Filt en... ¡Odi, el mago! Disculpa, no has visto ese anuncio. Dice, no lanzo bastones. Ah, está bien. Si lo lanzo una vez, me prometes dejarme en paz. ¿Estás decidido a prometerme solemnemente que si lanzo el bastón solo una vez, no volverás a molestarme el resto del día? Muy bien. Garfield preparado. Recibe la señal. Ahora toma impulso y lo lanza. Es increíble y hermoso ver cómo algunos son felices con tan poco. Yo, el gran mago Bernie, estoy decidido. Dejaré mi oficio para siempre. Ya no hay lugar para que un mago desarrolle su magia. Renuncio. Es más, me despido de mi marita mágica. ¡Redoble de tambor! ¡Hasta siempre! ¡Para mí, una lasaña enorme con triple héroe! ¡Para mí, una lasaña enorme con triple héroe! ¡Para mí, una lasaña enorme capa de queso! ¡Ah, qué delicia! Alguien está molestando con su bastón. ¡Espúmate! Hicimos un trato. Yo lanzo. Y tú te vas. ¡Desaparece! Ese perro. Debe haber un lugar donde yo pueda cambiarlo por una rosquilla. O un pastel. ¡Rosquilla! Ahora debo comer una... Una sabrosa rosquilla. Podría ser de chocolate. O confitada. ¡Oh! ¡Oh! ¡Hu! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh!